La conductora Chiqui Bombón fue suspendida del programa Hoy Día tras darle like a una polémica noticia que deja mal parado al productor Diógenes Lluveres. Su ausencia en el programa confirmaría la tensión por la que están pasando los conductores del matutino. La producción de Hoy Día se encuentra en el ojo del huracán, esto a raíz de la noticia trascendida, donde exponen que el productor Diógenes Lluveres habría mal parado a varios colaboradores y presentadores del programa. A través de algunas cuentas de espectáculos, informaron que el exproductor de Venga la Alegría se encontraría bajo investigación por parte del Departamento de Recursos Humanos de la Televisora, esto después de haber generado un ambiente de estrés y tensión en el foro de Hoy Día. De acuerdo con información que circula en redes, la influencer Chiqui habría sido castigada luego de haberle dado me gusta a una publicación donde hablan de los abusos de Diógenes. Suspenden del matutino de Telemundo a Chiqui Bombón por darle like a la publicación de Chamonix, donde se revela que su productor los maltrata. Chamonix a través de las redes se encargó de sacar a la luz la tensa reunión que lideró Lluveres, en la que acusó a Chiqui Bombón de no saber leer y hasta le habría lanzado un lápiz para que lo usara en técnicas de dicción. A Chiqui Bombón le dijo que él también es dominicano y que saben que ella viene de un estrato social bajo, donde la gente no sabe leer y delante de todos le dijo que era y colmo que hayan pasado seis meses y que a estas alturas no supiera leer. Le tiró el lápiz a ella y delante de todo el staff le dijo métetelo en la boca y aprende a hablar. Aunque Telemundo no ha confirmado ni desmentido la información, Chiqui le dio me gusta a mencionada publicación, dando a entender que probaba lo que se estaba difundiendo. Sin embargo, al parecer sí le llamaron la atención porque minutos después lo borró. El productor del matutino de Telemundo, Diógenes Lluveres, se come las uñas de la preocupación por el bajo rating del programa luego de los cambios que ha realizado durante las últimas semanas, incluyendo haber sacado a Damari López. En medio de su desesperación por arreglar el problema, convoca una reunión donde se descargó con todo el personal y ahora está siendo investigado por presunto abuso de poder. Aunque Chiqui Bombón se pronunció desmintiendo que ella ha sido suspendida, en redes dicen que fue obligada a pronunciarse para calmar las aguas, ya que su contrato pende de un hilo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Chiqui merece ser suspendida por darle me gusta a una publicación? Respóndenos en los comentarios. No te vayas sin antes ver cómo Alex Caffey se burla de Nacho Lozano por perder audiencia en su programa. Si te lo perdiste, quédate al siguiente video.